¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar a cómo eliminar su cuenta de Payoneer y lo haremos de manera muy sencilla en tan solo unos pasos. Así que sin más, comencemos. Bueno amigos, ya nos encontramos dentro de nuestra plataforma de Payoneer. Una vez que hemos iniciado sesión, daremos clic en esta sección. Damos un clic. Seguido escribiremos lo siguiente en este buscador. Y presionaremos Enter. Una vez que nos encontraremos en esta sección, daremos clic donde dice deseo cancelar mi cuenta. Damos un clic. Seguido daremos clic en contáctanos. Damos un clic. Bueno amigos, una vez que nos encontraremos en esta sección, pues vamos a completar los campos. En esta sección vamos a dejarlo tal cual en español. Va a tener nuestro correo electrónico. Y en la sección de categorías nosotros vamos a poner lo siguiente. Damos un clic y vamos a poner mi cuenta de Payoneer. Seguido daremos clic en cancelar, reabrir la cuenta. Y vamos a dar clic en deseo cancelar mi cuenta. Lo siguiente que haremos, pues es escribir un mensaje cualquiera. En este caso voy a poner, por ejemplo. Seguido amigos, ustedes también van a poder seleccionar algún archivo. Si ustedes han tenido algún problema con la plataforma, pueden tomarle una captura de pantalla. O pueden tomarle imágenes. Y pueden ponerlo como un archivo. Otro dato muy importante amigos. Nosotros hemos iniciado con nuestra cuenta de Payoneer. Por lo cual nuestros datos están registrados en esta sección. Daremos clic en no soy un robot. Y por último daremos clic en el botón enviar. Como verán amigos, en este momento ya tendremos nuestro número de referencia con respecto a la cancelación de nuestra cuenta. Otro dato importante. Vamos a recibirlo en el correo electrónico. Como verán amigos, en esta sección tendremos la solicitud para poder cerrar nuestra cuenta. Otro dato muy importante lo veremos en la parte inferior. Nos indica que no vamos a poder reabrir nuestra cuenta. Antes de cerrar nuestra cuenta, es mejor dejarlo en cero para que nuestro dinero no se pierda. Y otro punto muy importante es que no vamos a poder utilizar nuestro correo electrónico para poder abrir otra nueva cuenta en Payoneer. Y bueno amigos, de esta manera es como estamos finalizando este tutorial. Y si te gustó este video te invito a suscribirte al canal, darle me gusta, dejar tus comentarios, compartirlo con algún amigo que no sabía ese atazo. Ya sabes que conmigo, hasta la próxima.